Queridos suscriptores, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquier momento que les vea este video, aquí nos encontramos con la niña Daisy. Hola. ¿Y cómo? ¿Qué se cuenta haciendo niña Daisy? Lavarme usted, mire qué hermoso está el río, mire. Sí. ¿Imagina? ¿No le digo? Anoche llovió usted. Mañana yo a lavar. Ah, pues si no, dice que vamos a ir ajar comida. Por eso contratado a alguien se me ayude. ¿A quién? A la niña Carlos. Bueno, aquí estamos allá de la pintura, yo le llamo a la niña Daisy, mire, mire, lavar los trastes porque se va a ir a dejar desayunar al muerto y le ha agarrado la tarde, ¿verdad? Ajá. Pero ella venía a decir yo, así hacer algo, mire. No le digo. A la niña Carlos trastes, porque como ella dice, mire, que la venga a ayudarme, le voy a pagar, me dice. No va a querer, no va a querer usted. Bueno, pero va. Entonces, así dice ella. Yo vengo, ¿verdad? A ayudarle. Sí. Yo ya le dije, mire, Evelyn. ¿Quieres que le diga cuando le gozás? Sí. Cuando se que le coseche el hijo. De aquí, de aquí, que sea. Sí. Sí. Si quiere que le diga otra cosa. Ajá. Se regalaron a esa niña, mi. ¿Cómo, cómo, cómo? Esa niña. Se regalaron. ¿El qué? Ah, mire, de verdad, usted ya tiene dos parones, dos hembras, va. Dos parones, tres hembras. Tres hembras, es cierto. Sí. Y después, bueno. Pero miren cómo es, como que son pescados, va usted. Me agaste, chinglón. ¿Ve usted? Las criaturas no le tienen miedo al agua, va. Oiga. Oiga. Ahí le voy a alaparte la gallina. La rascadora. Oiga, voy a alaparte la gallina, como sea. Ah, va. Yo no puedo. ¿Saben qué? ¡Luego a la cuchara! ¡Ay! Mire, ven. A la niña está acá, se le fue la cuchara, señores. Me agrada todos los trances, me la dejaría de abajo. No están haciendo más, no se abrigan. Ajá. Sí. Ay, están haciendo más. Mira, a ver, si usted que elijo. Mire, pues. ¡Se lleva! Mire, voy a estar apoyando. Se te va a ayudar, mire. Bien. Es que mire, me voy a ir a bajar, ya va a bajar, ya no va a dejar de llover, usted. Se va a llover todos los días. Ya. ¿Para qué mate el gusano? Sí, pues hay un gran planero. Ustedes lo le ha contado, mañana el suelo fue el planero. Bien. Oiga, vaya. El año pasado era mucha agua, va. Y el chacatete. Ahora es el gusano. El gusano, ¿eh? El gusano, ¿eh? El gusano, ¿eh? Pero primero Dios me la va a comer toda. Que lo deje. O sea, no, más o menos a tu cancillo. Cabal. Bueno, como ven ustedes, ustedes, mire, estoy ayudando, echándole la mala que era a la de mi heredad, porque ya se va a ir. A bajar el lado muertito a los mozos. No, yo no le digo voy, porque no. No, ¿qué va? No te quede fuera yo, pero no. ¿No tiene que? No, me quedo con el niño. ¡Bájalo! Porque si me bajamos, vamos, 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 vamos. Porque usted sola camina, quiero. Camina para atrás, como la tortura. Pero camina. Aquí estamos, lindos suscriptores, en el lindo río que nos espera a todos ustedes. Oye, suficiente agua, porque viene a un cuencho, persona, bañarse, a lavar con los otros. Yo les digo, miren, que ahora me pueden visitar también a mi, les digo, pero si no quieren llegar a la casa, si no quieren llegar a la casa, que venga para un sexo y nos reunimos todos, más. Pero ya, 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 ya hay entrada. ¿Sí? ¿Ya entra el carro? Ya, ya entra el carro. Ah, sí. Yo veo que ya hay entrada. Porque me merece las cosas. Miren, una vista me va a picar. Miren, este plato tiene señas, miren. Este no es mío. Este no es mío. Este no es mío. ¿Por qué ustedes andan a cargo? ¿Tú son ajenas? Ah, que yo me lo hueleé. Ah, por favor. Pero se lo hueleé a mi madre. Sí. Sí. Siempre va. Como dicen, los siete, la mamá es uno de hijo. Así es, así dice. Te vas a ver, ma. A ver. ¿Qué es lo que tú sabes? ¿Qué es lo que no miraba? Ajá. Aquí estamos, miren, mis lindos suscriptores, lavando los trastes. ¿Qué no vale? Ojo, aquí va. Pasó el desayuno y viene el almuerzo. Sí. ¿Sabes qué iba, Sancho? Sí. Yo iba a ventar la ropa en el río para no lavar. Ah. Aviéntela. Aviéntela. No, 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 no lo vientes. Oye, hay que venir a lavar temprano porque la correntaba, ¿verdad? Uy, se me va a caer. ¿No vas a salir los puestos de azúcar? Ya no me vas a acabar. Están haciendo mal, usted. No, no, ni a mi hija. Pero no hay igual. Es un buen hombre. ¿Cuál es el nombre? ¿Y la cipota usted? ¿Está bien reunido? ¡Ah! ¡Esta es mi padre! Aquí están valiendo suscriptores para todos los que no quieren venir a visitar el bañuelo recién. Aquí en el río. Aquí están los mascones. Allá con esponja se reintegra, pero aquí hay mascones para reintegar. Y alambre del sacro, vamos. De como quiera. ¿Y ustedes van a reintegar? ¿Ustedes van a bajar? ¿Ya? ¿Mañana? Sí. Bueno, mañana baja a las seis. ¿Ya? No, 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 no. Ay, Dios mío. Yo voy a reintegar las seis y medio. Sí. Sí. Como siempre me levanto, me levanto. Acá. a huevo con chorizo huele 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 se lo acude, creo usted que no camine bien ya hay otro chica, pero como usted dice que ya no va a llegar nunca bien estamos lejos mierda vamos lejos del infierno y vamos a llegar no, yo voy para la Gloria ah, la tía Gloria no está ahorita se va a trabajar si papá ah 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 yo no le cuento nada porque no hay nada que contar ay cuéntelo si tu marido ya tiene misa, ya la sembró no pues está por sembrar no ha ido ni a fumigarla ha ido ya la van a comer los gusanos pero si pero si ya la sembró ya la sembró ya 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 está conectando bueno y con este bonito video lo vamos decidiendo muchachos aquí no vamos a venir saludito y bendiciendole jajajaja bueno ahorita vamos a lavar el maíz y vamos a ir a hacer almuerzo y vamos a ir a darle comida a don Eris y a los otros mozos y a los otros mozos y a la mía Carla se le fue a la cuchara ajá el cargo es de darle a todos los mozos porque no hay que ser uno tacaño y a la mía Carla se le fue a la cuchara y a la Eris ya la sembraron y a la mía Carla se le fue a la cuchara ajá ah y saludo y ah y ah 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 ah